Hola que tal, soy Oscar el Conejo Pérez y mis 5 memorables momentos son El primero, sin duda el poder ser titular en una liguilla con Cruz Azul, no era fácil y lo logré El segundo, el lograr ser campeón en esa misma liguilla El tercero, conseguir 400 partidos con Cruz Azul en el estadio El cuarto, la Libertadores 2001, sin duda fue un gran torneo, maravillosa experiencia Y el quinto, la otra Libertadores 2003, que también nos enfrentamos con grandes equipos Y creo que Cruz Azul hizo un canto Bueno, estos son los 5 momentos, quiero mandarles un abrazo Quédense en casa y arriba a la máquina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!